que tiene una trayectoria tremenda, ahí están midiendo fuerza, dos luchadores fuertes con un buen cuerpo, bueno va a fue que está el grupo internacional castigando, con fuerte y bajando el cuello, ahí está, lo aprieta, lo aprieta, lo sigue apretando, lo sigue apretando le va a explotar la cabeza, ahí está el chico para acá, le da, le da, ahí está, lo manda la cuerda, ahí viene el castillo tato, lo chocó con la mano, lo chocó con la mano, ahí está la plancha, ahí está la plancha, uno, dos, pero que va a ser libre del psicópata, ahí está el grupo internacional, lo levanta al psicópata, tremendo al rostro, machetazo en el pecho, por favor dejarlo que también, frita rica, no me dejando ver, por favor, ahí está lo manda a la cuerda, ahí está tremendo la espera, tremendo batiendo al pecho, el psicópata para el grupo internacional, el grupo internacional, esta va a ser una de las peleas más peligrosa toda su carrera, porque está con el psicópata, ahí va a ser, ahí está el psicópata, practicando al grupo internacional, el bastante, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, el 7 de ese calle, ¿qué lo que va a ser? ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? ahí, 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 ahí se viene, machetazo, ahora se venga acá, venga acá, psicopata, quiero que sea pas teen , ahí está el 5 de ese calle, hay cosa ahora, logr staan, machetazo en el pecho, ay, que lo va a ser cas��0, ay , cada vez está, probando de esquina, de botas, ay, ay, está la verdad que el bronco internacional está demostrando una gran agresividad hay tremenda, tremendo machista, lo pegó al psicópata, ahí los tiene, las a las cuerdas, rebota, lo espera, tremendo manchón el bronco internacional, luciéndose aquí en el espacio público, tremendo machista, ahora en la segunda cuerdas y sale el juego del ritmo, Carlos Mayre en su casa el bronco internacional por España, es un pensumero, ese, ese malo, ese luchador ese bronco instantenario, el luchador en la calle, ahí está castigando al bronco internacional el bronco internacional, el bronco internacional está pegando con dos luchadores, el otro es dos contra uno ahí está rompiendo la máscara, le está rompiendo la máscara al bronco internacional yo le estoy diciendo, esto está peligroso, esto está peligroso Mayre, tu permiso ay, 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 ahí está, ahí está, el psicópata, baja para abajo, baja hacia abajo batalla que va a buscar, que va a buscar, ahí está, ahí está, esta va a ser una batalla una batalla bien fuerte para el bronco internacional porque es que nadie está la internacional no no pueden entrar ahí no están masacrando estos luchadores son sanguinarios son sanguinarios ay 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 Dios mío Dios mío yo se lo dije tremendo porque ahí está lavando sangre ahí está saliendo sangre del grupo internacional de la fiesta del grupo internacional ahí está El chicopata ¡ay no lo es! aquí no se le quita a los sadisticos nonprofit tres aquí por favor Por favor Ay, 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 ay Ay, por Dios Por Dios, ¿qué está pasando? Seguridad, seguridad Aquí están, aquí están Ahí están, tremendo Tremendo En la frente, en la herida que le han provocado Estos dos grandes luchadores Que son dos sanguinarios Son dos sanguinarios Se vienen ahí, ahí está Ahí está, ahí está el acón Entre el acón Permiso, por favor Por favor, permiso Entre el acón Ahí está el acón De la estúpula Por favor, no me voy La ruta, aline De casa, teniendo Tremendo El acón El acón El acón El acón Migo, a la noche Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estás mandando Tremendo Tremendo Otro Tremendo Tremendo Que correr A la noche Internacional Ahí El acón Internacional Está tirado Tirado con esa palestra Que va a pasar Tremendo El acón Y la calle Esos son todos los locos, desanginarios, los carácteros que están en el país, que no tenemos años. Esto es, esto es tremenda parisa, tremenda parisa. Y quiero seguir, el psicópata quiere seguir partidando el conflicto internacional. Ay, 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 ay Dios mío, qué parisa, qué golpiza, qué golpiza la que le acaban de dar. Al grupo internacional. ¡Rompo, rompo, rompo! Esta lucha ha sido, ha sido ola, la decisión del árbitro. ¡Rompo, rompo, rompo! Ahí está el grupo internacional sangrando propusamente de la sangre. ¡Agua, agua, por favor! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! Ahí se vio el rojo con una máscara para el grupo internacional. Y está pidiendo agua. Está pidiendo agua para echar en la frente porque está derramando demasiada sangre con estos dos locos, como lo son, como lo son, como batalla y batalla, hay sabor, gente, hay que tener miedo.